Me llegó un mail del banco que dice que actualice mis claves urgentes. ¡Hacelo! No se asusten. Ciberseguridad de Banco Santander. El peligro está en ese mail. El remitente no es confiable, la web no es oficial... Cuando hiciste clic en el enlace, se abrió una ventana que te pidió tus claves de online banking. Si se las das, la persona que mandó el mensaje puede acceder a tu cuenta. En conclusión, no ingreses tus claves en ningún lugar que no sea en el sitio oficial de nuestro banco. ¡Suscríbete al canal!